Hola a todos, soy DonPJC y esto es una nueva serie llamada La Crítica Y bueno, estamos aquí con el juego de Titanfall, la beta Y vamos a empezarlo a criticarlo, vamos a decir los pros y contras Así que bueno, que empiece la intro Bien, en primer lugar vamos a hablar con los pros, que ventajas tiene este juego Y vamos a ver, lo primero de todo es que es muy sencillo, todo el mundo lo puede jugar Tanto un niño de 4 años que no tenga ni idea, pues capaz de cargarse a alguien No es como otros juegos como el Battlefield que se lo das a un niño de 4 años que no tenga ni idea Y ya se pierde con el retroceso, por ejemplo Es un juego, como ya digo, el Titanfall muy sencillo También es muy dinámico y frenético, lo que hace que te enganche y tenga más ganas Aparte de que las partidas son muy cortas, esto puede ser un pro y también una contra Ya iremos luego a la contra Bien, que las partidas sean cortas es bueno, porque te deja con ganas de más Por ejemplo, tú vienes del trabajo de donde sea, tienes 10 minutos y te pones a jugar Pim pam, pim pam y ya está, fácil, rápido y divertido También tiene muchísima fluidez de movimiento Es todo muy, como ya he dicho, dinámico, fluido y además el parkour está muy muy guapo La verdad es que da unas sensaciones muy 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 buenas Y bueno, sobre todo gracias a las interacciones, ¿no? Cuando tú interactúas con, por ejemplo, con un Titan o con un borde de la azotea Pues se agarra bien, es capaz de saltar por donde tú quieras En conclusión, que los muñecos interactúan muy bien con el ambiente, con el mapa Otro punto a favor podría ser los Titanes Bueno, podría no, puede ser y es los Titanes Ya que es un gran bicharraco que la verdad es que está muy muy guapo Aunque a mí no me convence todavía Prefiero ser soldado ya por lo de la fluidez Las interacciones, el parkour y demás Así que, bueno, los Titanes están bastante bien Son muy grandes, como su nombre indica Y la verdad es que todos estos son los trolls Bien, ahora pasamos a las contras En las contras podemos ver, observar que hay pocos jugadores En total hay 48 soldados De los cuales 12 son jugadores normales y corrientes Como tú y como yo Y los otros 36 son minions Que son controlados por la máquina Yo jugando, la verdad es que desearía que hubiese más soldados Más jugadores Ya que los minions se hacen muy molestos Aparte de que son muy fáciles de matar Y no dan complicaciones algunas De ahí que el juego sea sencillo Pero de todas formas El juego también es sencillo aunque haya más jugadores En mi opinión, esto se podría mejorar En vez de 48 soldados Que pongan a 32 soldados Pero, eh, que los 32 soldados sean 32 jugadores O sea, controlados por nosotros Por equipos, ¿cuántos serían? Pues la mitad, 16 Entonces, ¿esto quiere decir que podría haber 16 Titanes Contra otros 16? No, porque entonces eso sí sería un caos Yo lo que digo es que haya 6 Titanes Como muchos O sea, los primeros que lleguen Es como en el Call of Duty O sea, tú no puedes tirar un avión Porque el cielo está lleno de aviones Pues lo mismo O sea, que si ya hay 6 Titanes En la partida, o sea, de tu equipo Pues tú no vas a poder tirar ninguno Hasta que muera alguno A raíz de todo esto Los mapas no se aprovechan completamente Es cierto que está bastante bien Que se pueda jugar horizontalmente Y verticalmente Lo que pasa es que no se aprovecha ¿Por qué? Porque hay pocos jugadores O sea, seguimos con lo mismo Pocos jugadores Y ya para terminar en los Contras Bueno, pues las partidas son muy cortas Yo lo que haría sería Hacer otras partidas muy parecidas Pero que duren más tiempo Por ejemplo, el Battlefield ¿Partidas son muy largas? Pues no Hay modos que son dominación O hay otros modos Que hacen que las partidas sean mucho más cortas De menos jugadores De mapas más cerrados, etc Bien, una vez dicho todo esto Espero que os haya gustado Aquí termina la crítica Bueno, podría decir otra cosita más Que es que el juego se parece en demasía Al Crysis 3 No totalmente Pero sí en casi todo Tanto en los mapas Como en las armas Como en casi todo Y bueno No es que sea algo malo Ni es que sea algo bueno O sea, si te gusta el Crysis Será algo bueno Y si no te gusta el Crysis Pues no puede que sea malo Porque no has probado el juego Cuando pruebes el Titanfall Que al principio dirás Ostras, que guapada Pero el problema del Titanfall Al igual que otros Como el Call of Duty Es que cansan rápido ¿Vale? Son muy, 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 muy Mecánicos Cada uno que pruebe la beta Yo recomiendo que pruebe la beta Antes de comprárselo Ya que este juego No tiene modo campaña Que... O sea, que la campaña Es también multijugador Así que... Que prueben la beta Lo antes posible Que vean si les gusta Que dediquen sus... Sus horitas Que tampoco hace falta Tantas horitas Para llegar al máximo nivel Que creo que es el 14 De todas formas Lo tenéis en la pantalla Y bueno Espero como siempre Que os haya gustado Os haya servido Esta crítica Esta nueva serie Y nada Hasta más ver Adiós Esto es Esparta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!